Solía pensar que la luna era de queso Y que mis sueños fácilmente los iba a alcanzar Pero me di cuenta durante el proceso Que la vida algo comienza pero debe terminar Piensa, tal vez no todo sea perfecto Pero ten en mente la causa y efecto Lo que plantes hoy mañana te dará su fruto Grita llano cuando estés de luto Ponte los zapatos y aférrate a tu camino Haz caso a lo que sientes porque ese es tu destino Que tus sueños nunca mueran por el miedo a fracasar O por lo que te dice el que nunca lo pudo lograr Solo avanza el que persevera alcanza Trata de aprender y dejar alguna enseñanza Nunca te retractes cuando tomes decisiones No sientas que te mueras cuando hayan desilusiones No todo es eterno en esta bola de tierra Todos tienen por dentro su propia guerra El tren de la felicidad la puerta te cierra Si a la parada de la indecisión te aferras Reflexiona, después reacciona Y sé la persona que ama lo que le apasiona De fuerte y lucha por tus motivos Así te darás cuenta del porqué estás vivo El dolor Anto odio Que me refugie en el amor Pero así fue que llegué a este dolor Y ahora solo te digo Adiós Te fuiste, te marchaste Y me dejaste Derrotó el corazón por otro amor No sé si lo nuestro era mera ilusión O pasión de momento Y así esto terminó Yo quedé como un fantasma en el pasado Y la copa relleno de licor Porque estoy aquí tomando para calmar este adiós Para calmar este adiós Dicen que el adiós es lo más difícil Yo digo Seguir la vida y no se complique Seguir la vida y no se complique Adiós Hasta luego Vete con tu huevo Adiós Hasta luego Vete con tu huevo Adiós Hasta luego Vete con tu huevo Oh oh Me olvidó Me olvidó de ti Tu corazón Así que adiós Y vete hoy con tu huevo Adiós Adiós amor Adiós 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 Adiós